Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Samsung, ya está Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Samsung, ya está Amigos que bailo A esta máquina bailando Vamos todos a la playa Vamos todos a gozar Baila, baila Baila, baila Baila, baila You know it up Where the feeling is right You know it up Where the groove is right You know it up Where the feeling is right You know it up Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila And now we go, we feel it is right, and now we go, we feel it is right, and now we go We feel it is right, and now we go, we feel it is right, and now we go Baila, baila, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta Vamos a la playa, a mi me gusta bailar, el ritmo de la noche, estamos en fiesta